Bien, por cuestiones de tiempo ya no vamos a hacer el trenzado de la planta que les comenté pero si vamos a evaluar las raíces de esto de aquí voy a hacer lo que pueda, no tengo una cámara, estoy grabando con el móvil, con el teléfono y la verdad es que ya me es más difícil cada vez grabar entonces haré lo que pueda para mostrar las raíces y el trasplante y la exposición de caudex voy a tratar de ser lo más breve posible este es el último video porque ya después les voy a mostrar cómo quedó todo esto es lo último, simplemente es revisión de raíces, renovación de sustrato quizá pueda de raíces y exposición de caudex y nada más, es lo último pues ya está, vamos a empezar con estas de acá podemos ver que tiene un buen suelo, tiene pura tierra de hojas las raíces aún no alcanzan a salir esto acaba de ser regado hace unos días quiero que observen la facilidad con la que sale la planta y esto es bueno, esto es bueno hablamos de un buen suelo, un suelo que drena bien, que no se compacta esto es lo que esperamos, maceta limpia tenemos digamos un sistema de raíces escaso yo pensé que iba a haber un poquito más al parecer, no sé si haya mucha raíz que exponer, mucho caudex que exponer la verdad vamos a ver si es posible hacerlo yo creo que sí por lo menos esta parte se va a exponer esta parte esto queda bajo tierra y se expone esto voy a darle una breve enjuagada a esto y regresamos bueno, vamos a sacar la otra esta otra igual, removemos sustrato sale en perfectas condiciones esto se compacta un poquito más hay que tener cuidado con el riego no vayamos a tener un problema de que las raíces se nos aplasten y se nos empieza a pudrir la planta miren, esto digamos que no es del todo bien bueno, es que también se regó el día de ayer ahí está, este suelo sí está bien sí está bien, no se compacta mucho ¿lo ven? se deshace muy fácil lo que pasa es que está recién regado aquí yo recomiendo siempre antes de hacer un trasplante que no rieguen un día antes dos días antes porque necesitamos que esté lo más seco posible para que sea más sencillo si no, sacan las raíces así se puede romper entra humedad entra agua del riego del día anterior y tendremos algún problemita voy a darle una breve enjuagada a esto y vuelvo a mostrarte listo ya hemos enjuagado las raíces quiero que lo veas vamos a enfocar ¿qué nos dice? ¿qué nos dice esta planta? para empezar esto se va a quitar este follaje se va a quitar voy a hacer la poda hasta acá y esto se va a esquejar ¿qué nos dice esto de acá? hay pocas raíces secundarias el suelo no estaba tan apretado pero esto nos dice entonces que carecía de nutrientes si bien es verdad que yo le renové el suelo hace unos meses le puse tierra de hojas esta planta me está diciendo con la escasez de raíces porque se espera un poco más me está diciendo lo siguiente que pide más nutrientes a ver pero también está en crecimiento hay muchos puntos a evaluar entonces tampoco vamos a exigir que haya demasiado sistema de raíces es sano no hay rupturas no hay enfermedad no hay pudrición pero vamos a abonar un poco el sustrato que le voy a poner es tierra de hojas a veces hay que volver a renovar si vemos que no tenía suficientes nutrientes volvemos a renovar en esta ocasión le voy a poner un poco de humus de lombriz voy a mezclar un 80% de sustrato y un 20% de humus y voy a sembrar hasta acá voy a dejar expuesta esta parte por lo tanto por lo tanto vamos a hacer una poda de raíces bien bueno antes que nada hagamos la poda de acá arriba herida sana ¿lo ves? herida limpia perfectamente limpia esto es una herida sana jamás 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 lo olvides por aquí hay una escama de esas que te dije que se quitaban muy fácilmente ¿no? ahí está mira como se cae de todos modos esto lo voy a defoliar volvemos secamos savia quitamos esta hoja secamos la savia y vamos a proceder a la poda de raíces recuerden herramienta desinfectada si es un alicate mejor porque con el alicate pueden hacer cortes estilo pinza tijeras en este caso yo no tengo pero recuerda que te lo estoy diciendo te lo estoy aclarando ya lo ideal es que sea un alicate o unas tijeritas estas raíces son muy chiquitas vamos a quitarlas los cortes no son tan estéticos no son tan precisos sé que no faltará el sablo todo que me diga debiste usar esto debiste usar el otro te lo voy a repetir por última vez utiliza un alicate no uses este tipo de cuchillos es lo que tengo a la mano pero no los uses no son prácticos o una navaja muy fina o un alicate perfecto voy a enterrar hasta acá hasta acá donde están mis manos no estoy tocando ninguna herida abierta ni una sola secamos un poquito y pasamos con la siguiente retiramos esta hoja hacemos vamos a desinfectar limpiamos vamos a quitar por acá listo herida sana tenemos otro esqueja secamos savia y aquí este caudex es muy bonito está tomando su forma voy a tener que hacer el corte de estas raíces primarias vamos de nuevo fuera raíz fuera raíz esta es de acá también fuera raíz fuera raíz esto de aquí esto de acá listo esto cuando esté seco caerá solo secamos 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 un tip adicional es que puedes humedecer un paño o papel un papel mejor un paño no un papel con agua oxigenada sirve que evitamos alguna infección si te das cuenta yo estoy agarrándolo de abajo no estoy tocando con mis manos las heridas y esto ha quedado así si dejé muy poca raíz voy a sembrar hasta acá pero creo que es suficiente creo que está bien perfecto hemos seleccionado esta maceta así que vamos a comenzar el sustrato ya te dije es humus de lombriz con tierra de hojas así que voy a empezar por poner una capita abajo sustrato hasta la mitad la mitad de la maceta sembramos hasta acá y da un margen de crecimiento y desarrollo de raíces acá por los siguientes 3-4 meses colocamos sin tocar nuestras heridas abiertas con mucho cuidado vamos a ir rellenando mucho cuidado con calma ahí vamos poco a poquito presionamos un poco el suelo esto parece tierra negra pero en realidad es el humus pueden utilizar composta casera o humus es lo mismo listo así es como nos queda a la mitad ahora yo voy a regar y quiero bueno al final te digo por qué voy a regar vamos con la siguiente he seleccionado esta maceta para la siguiente y vamos con esta de acá sustrato a la mitad mitad de la maceta presionamos bien hasta acá colocamos sin tocar las heridas la planta y con mucho cuidado vamos a ir rellenando rellenando poco a poquito por qué digo mucho cuidado porque no quiero que se haga un batidero y le entre tierra húmeda a esas heridas por más pequeñas que sean que si que hay un riesgo que pueden tocar las heridas no importa están expuestas si yo tuviera heridas abajo espero si yo hubiese hecho heridas debajo de esto aquí abajo en lo que va a ir en el sustrato yo no lo siembro ahorita yo me espero un par de días para que se sequen y no haya riesgo de que en la humedad pueda haber algún hongo y se nos empieza a pudrir por debajo y me de cuenta cuando la pudrición ya llega hasta arriba así que las heridas abiertas por más pequeñas que sean están arriba estas y no hay ningún problema de hecho voy a regar porque utilizamos la lógica el sentido común si yo riego en herida abierta con agua entra se genera un hongo etcétera se pudre pero abajo no genera heridas arriba si voy a regar con mucho cuidado de regar solo el sustrato esto no lo voy a mojar se recomienda no regar porque hay gente que riega de forma incorrecta toda la planta así y luego se nos pudre vamos 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 poco a poco poco a poquito esto lo puedes aplicar a la escala que tú quieras plantas grandes plantas chicas ya tienes aquí en el canal varios videos de cómo se expone un caudex cómo se limpian las raíces cómo se evalúan raíces primarias raíces secundarias esto es simplemente para darle forma a lo que tenemos así es como nos queda y llegó el momento de los esquejes mira nada más cómo se ven ya estos tronquitos secos 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 como trozos de madera secos vamos a rellenar dos recipientes lo ideal es que los pongamos uno por uno pero como yo yo me los voy a llevar ahora que me vaya no pues voy a tener no voy a tener tanto espacio de subir uno por uno relleno hasta arriba sin miedo y los voy a enterrar la herida ya está cerrada si alguna no quedó del todo cerrada voy a correr el riesgo de que se nos pudra pero es bueno digamos un un pequeño riesgo a correr ¿sale? listo recipiente hasta arriba sustrato con humus de lombriz vamos con el primero enterramos mira la distancia que se va a enterrar enterramos con cuidadito tampoco tan salvaje para para no romperlo vamos con el segundo enterramos si acomodamos presionamos tercero este va en medio hagamos un ligero hueco con nuestro dedo si no entra y enterramos el siguiente otro huequito enterramos hay ruido de fondo lo siento es algo que no puedo evitar aquí donde vivo la verdad es que es imposible uno más esto está grande enterramos rellenamos con un poquito más de sustrato presionamos ahí está si las raíces se enredan dentro de un tiempo pues bueno no hay problema lo importante es que echen raíz lo repetiré una vez más si tienes la oportunidad de hacerlo en vasos en recipientes individuales hazlo en recipientes individuales te lo he mostrado también en varios videos aquí simplemente es un repaso de lo que hemos aprendido en todo este tiempo ahí está esto es todo ahora a regar esto y fíjate te explico brevemente lo que voy a hacer riego y esto va a sombra ¿por qué? porque son jóvenes son pequeños son delgados si yo lo dejo al sol todavía no hay raíces el sustrato va a ser la magia con la fuerza que tienen estos delgaditos y van a dar raíces primero antes de dar follaje puede que algunos den algunas hojas por la energía que queda pero primero se van a enfocar en echar raíces el sol me los va a deshidratar si los dejo al sol entonces por sentido común esto va a la sombra pero con buena iluminación sale iluminación así que a regar cada que esté seco el sustrato vamos a mantenerlo húmedo no encharcado húmedo siguiente recipiente ligero agujero el primero segundo presionamos tercero presionamos cuarto presionamos de quinto presionamos y listo listo vamos a echar un poco más de sustrato un poco más sin miedo sin miedo ahí está presionamos acomodamos bien con calma y listo estos dos que son muy pequeñitos van a ir a una maceta individual a una maceta de cuadro igual voy a enterrar hasta la mitad con el mismo sustrato y ya está así es como ha quedado estos acá cinco hay otros uno dos tres cuatro cinco seis estos dos bueno tengo un desastre aquí estos dos de acá y listo exposición de caudex a la mitad renovación de sustrato humus con tierra de hojas poda de raíces secundarias se eleva un poco el caudex se siembra esto que cicatriza el sol proteger de la lluvia estos van a sombra para que el sol no nos los deshidrate hola hola mamita princesa estos van al sol perdón van a sombra para que el sol no nos los deshidrate y ya está este ya no dio tiempo de alambrar ya me voy entonces ya no se pudo me hubiese gustado alambrarlo conseguir alambre bonsai será estos son dos esquejes te los muestro dos esquejes que se trenzaron pero digamos a lo loco no tan bien entonces ya será en alguna ocasión algún día mira vienen botones florales algún día lo haré eso que parece tierra negra es humus que le puse resumen esto queda así vamos a cerrar el día de mañana que grabe lo último de como quedó todo haciendo un breve repaso nos hizo falta esto que ya no lo voy a hacer y esta de acá que me voy a llevar ya no me dio tiempo trae botones florales pero es prácticamente lo mismo mira las raíces se salen es lo mismo que eso lo mismo que esas y vamos a aplicar acá entonces no hay mucho que mostrar me lo voy a llevar ya lo haré en otro momento quizá le haga algún trabajo diferente y pues nada es todo y pues esperemos la conclusión de esta miniserie ahí va quedando todo esto allá el responsable del ruido de fondo aquí va quedando de todo esto y vamos a cerrar mañana ya con un breve repaso de todo lo que hemos ido haciendo en estos días así que gracias nos vemos en un par de días con el último video y pues es todo por ahora un par de días un par de días abendá para el maturity